Buenos días para todos quienes nos siguen en las redes sociales. Mi nombre es Jorge Aguilar Santis y me conocen en el mundo periodístico como El Rebelde. Nos encontramos aquí con un gran amigo, un gran líder, un gran líder que siempre ha dicho la verdad. Y el gobierno debe de tomar en cuenta estas palabras que son del licenciado Roberto Áspedes Velázquez, líder de los pensionados y jubilados en Tuxtla Gutiérrez. Gracias. Licenciado, en relación a lo de las tortillas, ese es el tema, la luz que va subiendo, la canasta básica, ¿cuál es el sentir de los jubilados y pensionados? Te voy a contestar como de peña, ¿a cómo se tiene tortilla? No, la verdad, volviendo al tema de la tortilla, mi hermano, efectivamente, efectivamente, este, ha subido de precio, pero ha subido de precio porque en realidad nos tiene del pescuezo el país vecino, que toda la harina, todo el maíz que se importa, que se recicla aquí en, para la, para la maseca, pues viene de Estados Unidos, viene el polvo totalmente seco, que ya no tiene la materia prima para la alimentación de los seres humanos, eso no lo, no, no, muchos, ni las autoridades no lo dicen, yo lo hablo porque tengo amigos, hermanos, primos, que trabajan en Estados Unidos, que trabajan en las grandes fincas ganaderas y que tienen el ganado, el porcino, entonces, ellos siembran ese maíz y lo reciclan para la alimentación del ganado y puercos, ¿no? Y lo que ya les sobra son los que lo mandan a Brasil, a México y todo eso, pero ellos lo mandan para el consumo humano. No. Ellos lo mandan para engordar animales, porque no es apto para el humano. Sin embargo, ¿qué es lo que hacen aquí en México? Lo agarran para la alimentación del pueblo de México. Por eso, si ustedes ven la tortilla, y los seres humanos hemos decaído en fuerza, en poder, no es como el maíz azteca. Desgraciadamente, el gobierno corrupto que hacen, que hacen este, el gobierno corrupto que hace esta negociación de que sale la... Por ejemplo, lo que dijo en una ocasión Felipe Calderón, me sale más barato que yo le dé alimentación a los campesinos que a que yo le dé fertilizante y el procampo. Desde luego. Eso es lo que dijo ese... Inútil. Ajá, desde luego. Porque ya estabas con mi... Hizo un convenio con Estados Unidos para adquirir el maíz. Digo, si nosotros teníamos el primer lugar, éramos importadores del grano. De la cosecha. Porque es de la cosecha del campo. ¿Por qué? Porque era un maíz que iba... que iba con todos los aceites. El maíz tiene una sustancia que es muy nutritiva para el ser humano. Sin embargo, él, por eso dejó de... dejó de... de darle el apoyo al procampo, de dar el procampo, el apoyo fertilizante. Y por eso el campesino había un precio de garantía. Hoy no lo hay. Por eso yo lamento mucho... No he visto el cambio del... del actual gobernador con mucho respeto a la investidura de Andrés Manuel López Obrador a sus cuatro años de mandato. Al segundo año debió haber hecho ese... retomar el apoyo del campo. Hoy estamos amolados. Y por eso todos nuestros campesinos ya están en Estados Unidos. ¿Dónde trabajan allá? En el campo. Lo mismo que pudieran hacer acá. Lo mismo pudieron haber hecho acá. Pero aquí ya no le dieron el fertilizante. Ni lo del barbecho. Ni la limpia. Ni la mano de obra que recibía ante un campesino. Y el precio garantía todavía. Todo el insumo al final en la cosecha. Lo pagaban. Tenía un seguro de... de... producción. Se acabó. Antes se entregaba a Diconce. Yo era campesino todavía. Sin embargo... ¿Qué hizo? Acabaron con el campo. Ahora el maíz está en 10 mil pesos actualmente. Por ahora la tortilla está creo que ya en 20 pesos. entonces... Digo... Tiene razón. Y como no hay maíz... No es cosa chusca lo que te voy a decir. Los animales, las gallinas, los pollos, los guajolotes, todos... Se alimentan del grano. De alimento. El... El... El alimento es del grano. Con otras sustancias. Sin embargo, es caro. ¿Por qué es caro? Porque ya ni eso se produce en México. Por eso los huevos están hasta la nuca. Nadie los puede adquirir. Se está acabando el alimento del mexicano. Entonces... Yo... Pues la verdad es lamentable. Y peor tantito... Bueno... El que no está acostumbrado ya... Las generaciones como la mía... De tener gallinas en su casa. Ya los... Los niños... Nuestros hijos... Nuestros nietos ya tienen otra cultura. Y digo... ¿De qué sirve? Yo veo hoy en día hay muchos profesionistas aquí en México pero no hay empleo. Si no hay producción no hay empleo. No hay comercio. Yo no sé qué rumbo vamos a llevar con este México. Sabemos que hay un tren que le echamos muchas ganas al presidente pero no todos vamos a mandar en tren con qué paga. Si no tenemos para comprar la gasolina ni para una bicicleta tenemos... No tenemos porque ya las bicicletas son caras. ¿No? Entonces, señor yo no entiendo hasta hoy no entiendo hasta dónde llevan arrastrando este país porque sus obras del presidente son buenas pero un país no progresa si no tiene producción si no tiene preparación había prometido el señor presidente que iba a construir aulas universidades por ejemplo en México faltan mucho faltan muchos médicos los médicos que teníamos que se prepararon pues ya muchos ya están caducando ya están jubilados muchos están retirando entonces ya no hay la universidad aquí nada más entran para puros recomendados puros arrepentidos pero son doctores que no tocan hoy ya no te hacen el estudio ni como era antes el proceso ahora parecen telépatas entonces los hospitales tuvieron que y otra la política tan ingrata de los gobiernos locales le reducen el presupuesto a los hospitales gubernamentales y donde aportamos nosotros los jubilados y nosotros nos aumentan con el raquítico digo ese es un fraude yo no estoy de acuerdo con eso y aquí va con mucho respeto al señor este Rutiles Candón como es posible que él reduce el presupuesto del ISTECH y a mí me aumenta hace un decreto para que paguemos hasta el 5 o 8% los trabajadores que traemos un sueldito raquítico desde hace 10 años no Raminito 10 no más de 10 años el último más o menos que nos dio fue Juan pero nunca ha habido un aumento del 15 14 15% nos traen como sueldos miserables entonces yo en eso no he estado de acuerdo con las autoridades quieren un país próspero quieren quieren este jóvenes estos jóvenes que van que son del futuro ¿de dónde? pues empezando la alimentación es chatarra son pocos los poquitos pero el resto de la humanidad eso pero ellos les vale ellos que se carguen de billete y el resto que me perdonen sé que se ofenden cuando hablo pero deberían de preocuparse un poco por la por la alimentación por el campo por la gente que porque no los de arriba hacen que prospere un país son los de abajo los que trabajan los que trabajamos que pagamos impuestos porque el presidente y esta nación se sostiene de los impuestos que pagamos y que hemos pagado 50 años atrás el campesino paga impuestos cada vez que va a comprar la canasta básica o cada que va a comprar una pieza o una llanta o no sé paga impuestos cada que paga la luz paga impuestos por ejemplo nosotros aquí pagamos todo aquí todo es comprado y el que no tiene misericordia es comisión federal son unos ratas Bartlett la verdad no tiene M para tratar de mal Chiapas que es el primer productor en energía eléctrica nosotros deberíamos tener una tarifa preferencial preferencial de pobre de acuerdo de acuerdo al salario que percibimos de acuerdo al salario mínimo que percibimos ya no ya no te da pues tienes que comprar lo necesario yo he visto a ese nivel en el pleno 2021 22 que hay gente que todavía duerme en el piso que no tiene para comer que no menos que tenga para construir una vivienda estamos como dice aquel perdone tu audiencia tú y yo estamos jodidos con mucho respeto al señor presidente que dice que le está echando mucha pierna muchas ganas a Pemex que me perdone van a decir los otros reporteros que soy un idiota porque no como no vivimos del petróleo la verdad va a llegar un momento que van a no vamos a comprar los vehículos quizá yo pueda todavía pero alguien no el consumo pues la gasolina la gasolina solamente para los que tienen allá no pero realmente por eso es muy caro el transporte de verduras que viene de otros estados entonces yo me gustaría que desde el presidente de México y todos los gobernadores que manejan poder y todos los flamantes diputados y senadores que sean más conscientes en vez de que anden chachalaqueando jodiendo al PRI eso ya sabemos nosotros de pleno conocimiento que son unos hijueputas ya lo sabemos tranza nos olvidemos hagamos las cosas nosotros para que este país sea más próspero y su gente pues no que vivan en luz pero que por lo menos vivan mejor eso es todo mi hermano ustedes han escuchado de viva voz del licenciado Roberto Vázquez Vázquez líder de los pensionados y jubilados en el estado de Chiapas Tuxa Gutiérrez la voz que le da vida a la sociedad chiapaneca la voz de la denuncia de la demanda que realmente exige prioridad para el campesino para el habitante para la sociedad pobre eso es lo que el sentir del pueblo en palabras propias del licenciado Roberto Vázquez Velázquez gracias buenas tardes cortamos transmisiones y muchas bendiciones gracias gracias licenciado